Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Iniciamos con el Ministerio Público que consideró este miércoles que el ciudadano francés George de Venet cometió homicidio involuntario al fumigar sin contar con permisos de salud un apartamento en una torre de Piantini donde murió una joven madre y su hija de apenas dos meses. Mientras tanto, la dueña de la vivienda donde se realizó la desinfección según la fiscalía está prófuga. Según la solicitud de medidas de coerción de Venet actuó de manera negligente, imprudente e inobservó las normas de seguridad. Colocó unas cuatrocientas ochentas tabletas de fosfuro de aluminio cuyo costo total fue de dos mil cuatrocientos veinticinco pesos y que es altamente tóxico para los humanos. No notificó a ningún otro residente de la torre. Jaycee Capellán nos tiene la historia. La propietaria del apartamento novecientos uno de la torre de la Silva tres, Karina Bausan, mandó al imputado George de Venet a fumigar el inmueble con un producto que contenía el letal químico fosfuro de aluminio, según detalla la solicitud de medida de coerción. Indica que Bausan, a quien señala como prófuga, coordinó con de Venet la fumigación por las carcomas que tenía el closet de la habitación principal del inmueble, pese a saber que este no era un fumigador profesional. El documento relata que el imputado llegó a la edificación el mediodía del viernes diecinueve de enero y le explicó a la inquilina Andrea Pimentel Cheda que el pesticida con fosfuro de aluminio quedaba inactivo entre cuarenta y ocho a setenta y dos horas y que las ventanas tenían que permanecer cerradas. Agrega que se retiró y volvió cuatro horas más tarde para iniciar la fumigación y colocó de manera negligente, imprudente e inobservando las normas de seguridad. Cuatrocientas ochenta tablas del producto sin notificar a ningún residente de la edificación. Detalla que la joven Adel Ruiz León, su esposo y sus dos hijos se encontraban en el apartamento ocho cero uno hasta donde llegó el producto químico. Fue entonces cuando comenzaron a presentar síntomas el mismo viernes y acudieron a un centro de salud al pensar que se trataba de una intoxicación alimentaria y fueron dados de alta tras recibir las atenciones. Agrega que al día siguiente los síntomas empeoraron y volvieron al centro de salud, donde por el nivel de exposición la joven madre y su hija de dos meses fallecieron mientras recibían atenciones médicas y su esposo e hijo mayor de un año y tres meses fueron ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Hasta tanto no tenemos la autopsia que determina la causa de la muerte de los fallecidos. Ellos hasta tanto pueden presentar la medida así. El documento indica que con lo señalado de Bennett viola el artículo 319 del código penal que se refiere al homicidio involuntario, así como otros de las leyes general de salud y de medio ambiente. Añade que el imputado no ofrece garantías para presentarse el proceso, por lo que solicitó que le sea impuesta prisión preventiva. La prisión es algo desproporcional porque no hubo la voluntad y el legislador establecido sobre la cuantía de la pena que cuando la pena inferior a cinco años su proceso debe ser llevado en libertad y estamos hablando de seis meses a dos años que la prisión que se le puede imponer en el hipotético caso que se encuentre culpable. El destituido director de la lotería aseguró este miércoles que ha sufrido daños irreparables y ha sido tratado como un vulgar delincuente pese a que un tribunal de primera instancia lo descargó en el juicio por el fraude millonario en un sorteo conocido como operación 13. Luis Dicen enfrenta ahora el juicio en apelación en el que la fiscalía pida revertir la sentencia que lo favoreció. Aris Beltré nos tiene más. En la segunda audiencia celebrada este y el juez que los tra valued y los presidenciales se ha mostrado lo que afluía en la pregunta. Yo fui al banco el otro día y me trataron como un vulgar delincuente. El exfuncionario reiteró que saldrá airoso del proceso y pidió nuevamente presentar pruebas en su contra. El bullying a mis hijos. 30 años de carrera destruida. Yo creo que estamos ante un acto suicida en términos judiciales de la República Dominicana. El Palacio Presidencial debe ponerle ojo pelado a esto. Se está suicidando. Ahí hay más de 16.000 a 20.000 presos que sabrá Dios la diablura que le han hecho para tenerlos presos. En tanto, los imputados Valentina Rosario, Jonathan Bray y Felipe Santiago, quienes admitieron los hechos y fueron condenados a cinco años de reclusión con dos suspendidos a juicio de los abogados, no se le ha respetado el acuerdo firmado. Los jueces están desconociendo los acuerdos que está haciendo el PECA con los imputados. El tribunal lo condena a cinco años. A cinco años, tres años de prisión preventiva y dos suspendidos. Eso viola el acuerdo. Entonces, nadie va a hacer acuerdo. Eso es peligroso. Vamos a tener que hincarnos a pedirle perdón a los imputados. Yo pienso que la fiscalía hizo una mala negociación. Porque, ¿qué es lo que Valentina aportó? ¿Sabe qué es lo que aportó? Nada. O sea, llegaron acuerdos con Valentina y con Berigüete, claves en el proceso, y entonces Valentina en el trado no declara. En síntesis, esa sentencia tienen que revocarla. Puedan visualizar si realmente hubo una sentencia garantista de debidos procesos y si se tutelaron todos los elementos que nosotros vertimos en los expedientes. El grupo que compone la Operación 13 fue un viciado por perpetrar el fraude mediante el sorteo de quinielas fraudulento, celebrado el primero de mayo del 2021, en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de apuestas, con un monto que asciende a más de 500 millones de pesos. El tribunal dispuso la continuación de la audiencia para el próximo 31 de enero, donde se espera que las partes presenten sus conclusiones. Aris Beltré, Noticias S&N, esta noche. El Tribunal Superior Administrativo rechazó el recurso presentado por la empresa Transcor Latam para tratar de dejar sin efecto la resolución de la dirección de compras que suspendió el contrato por más de 1.300 millones de pesos firmado con el Intran para instalar semáforos inteligentes. En su sentencia, el tribunal explicó que no evidenció urgencia ni peligro de demora en el proyecto de semáforos, como argumentó la compañía, debido a que lo que se pretende es suspender y ya no surta efecto. Mientras que en su cuenta de Twitter, el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel agregó que esta primera sentencia es una muestra de que se actúa apegado a las leyes, que es el compromiso que él ha asumido y pretende cumplir. La institución suspendió el contrato e inhabilitó a la compañía del registro de proveedores del Estado al hallar diversas irregularidades como el uso de documentos falsos para ganar la licitación, un tema investigado extensamente por el informe. Nos vamos al ámbito político, pues a casi más de un mes de la Cámara de Diputados a aprobar en un ambiente de chistes y jocosidades la ley que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, surgen versiones de que hubo cambios clandestinos y al menos una llamada telefónica desde el Palacio para hacer una modificación de último minuto. En aquella sesión extraordinaria del 29 de diciembre, de los 136 diputados presentes, 10 se abstuvieron y solo uno, Juan Dionisio Rodríguez, votó en contra, todos los demás a favor. Entre los votos a favor, 80 corresponden al PRM, 28 al PLD y 9 a la Fuerza del Pueblo. Quienes votaron a favor insisten que el artículo 10 establece que el DNI ejercerá sus atribuciones con apego al marco constitucional y legal. Jessica Soriano con el reporte. Es el momento en que el presidente de los diputados evita que se diera lectura a la modificación hecha al artículo 11 de la ley que crea la DNI. A pesar de ello y de que Alfredo Pacheco leyó el texto reformado sin decir que se le había eliminado la figura del juez para que la DNI requiriera información a personas, los diputados de la oposición que ahora critican la legislación no hicieron observación alguna. El diputado Ramón Bueno, diputado oficialista, aparentemente recibió una llamada del Palacio Nacional y es el presidente de la República y es el Palacio Nacional que tiene que aclarar por qué entonces hicieron que su bancada oficialista variara. Que bajo ninguna circunstancia nunca el Poder Ejecutivo va a tener injerencia en la decisión del Congreso. Los opositores tampoco cuestionaron el momento en que el presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas, el oficialista Ramón Bueno, dijo ante el Pleno que habían consensuado la nueva redacción del controvertido artículo. Lo que se aprobó no es lo que fue al Poder Ejecutivo para ser promulgado porque no se aprobó eliminar la autorización, previa autorización de un juez. ¿Cómo va a salir del Congreso una cosa y se va a promulgar otra? Eso es imposible. Es imposible eso, señores. Las actas están ahí. Los procedimientos están establecidos. Al momento de someter el proyecto a votación, el único de los diputados que votó en contra de la promulgada ley fue el vocero de los diputados del Frente Amplio, Juan Dionisio Restituyo. El resto, incluidos los principales partidos de oposición, dijeron sí a la controvertida pieza. La bancada peledeísta solicita al Poder Ejecutivo no aplicar la ley hasta tanto. Se establezca un reglamento que deroga la misma o que el Tribunal Constitucional decida mediante sentencia. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. Sobre el tema, participación ciudadana insistió que dicha ley es inconstitucional por establecer la obligatoriedad de entregar información sin un orden judicial. El organismo entiende que con esta ley o sin ella, los agentes de dicha entidad de inteligencia no tienen la facultad constitucional de exigir información de personas físicas o jurídicas sin obtener previamente autorización de un juez. Insistió que, en caso contrario, la DNI estaría violentando el derecho fundamental a la intimidad. presentar este miércoles los resultados de la auditoría técnica al sistema de escrutinio, digitalización, escaneo y transmisión de resultados que se usarán en los comicios del 18 de febrero. La Junta Central garantizó que habrá transparencia, pero los partidos aún están dudosos, especialmente el PLD. Ana Paula González, con los detalles. La mañana de este miércoles, la Junta Central Electoral dio a conocer el informe de la auditoría realizada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral a los equipos que utilizarán para la transmisión de resultados de las elecciones municipales, precisando unos 24 hallazgos, de los cuales 19 fueron cumplidos, dos están parcialmente cumplidos y solo tres restan por corregir. La presentación detallada demuestra nuestro compromiso con la transparencia y la corrección proactiva de problemas. La insuficiente protección del software contra programas maliciosos, software sin firma de código, credenciales expuestas de la base de datos local del equipo, son algunos de los hallazgos no cumplidos, según el director de informática, Johnny Rivera, quien leyó el informe. Están con controles compensatorios que reducen o eliminan el riesgo desde el punto de vista de la Junta Central Electoral. En todo caso, los riesgos, los no cumplidos, los parcialmente cumplidos, quedan en su mínima expresión, si no completamente eliminados desde el punto de vista informático. El presidente de la Junta Central Electoral aseguró que todo el proceso marcha bien hacia las elecciones del 18 de febrero. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y le informamos a todos los dominicanos que pueden dormir tranquilos, que va a haber elecciones justas y transparentes este 18 de febrero. Jaques además informó que este jueves 25 de enero a las 3 de la tarde fue citada a la mesa técnica por instrucciones del Pleno para socializar dicho informe y que antes de hacer pública esta auditoría fue notificada de manera física a los partidos políticos. Según el convenio entre la Junta Central Electoral y el CAPEL, lo que procede es el acompañamiento hasta las elecciones municipales. Ana Paula González, Noticias S&N. Tal y como adelanté, la seguridad del sistema de transmisión de datos es puesta en tela del juicio por el PLD. Tendremos esa historia más adelante. Precisamente sobre el tema es nuestra pregunta de Twitter esta noche. ¿Está usted de acuerdo con la Junta de que el proceso para el montaje de los próximos comicios marcha adecuadamente? No se olvide responder con la etiqueta Opina S&N. Con una exhibición de joyas artesanales y de glorias del béisbol, el pabellón de República Dominicana en la Feria Turística Fitur 2024 en España busca atraer a más viajeros europeos. Además, las Olimpiadas de París también tendrían un espacio para exhibir las bellezas de nuestro país. Nairobi Viloria está en Madrid y nos tiene más. Gracias, buenas noches. Hoy definitivamente fue un día de feria con la inauguración del stand de República Dominicana en Fitur 2024 con todas las novedades que trae. Pero todavía en horas de la noche continuaban las actividades en el marco de esta gran feria con reuniones de empresarios, inversionistas y también la banca. Todo para atraer más turistas y más inversiones a República Dominicana. Veamos lo que ocurrió en Fitur durante todo este miércoles. Banderas hondeantes por doquier, pantallas gigantes con un diseño enfocado en la sostenibilidad y proyectando audiovisuales sobre la riqueza natural y cultural del país. Así es el stand de República Dominicana en esta emisión número 44 de Fitur, donde se espera que miles de personas acudan para conocer más del país, motivar su visita y en especial atraer la inversión. Durante la inauguración del stand, el ministro de Turismo David Collado destacó el compromiso de la República Dominicana de promover un turismo responsable y sostenible que beneficie tanto a comunidades locales como al medio ambiente, además de las novedades de este año, el turismo deportivo y la presentación de artesanía local. A nuestro país ingresaron 8.025.000 turistas, 2.227.000 cruceristas, para dar la gran cifra que desde el año 2012 era una vista de nuestro país. 10.306.000 visitantes llegaron a la República Dominicana. De su lado, el grupo Capcana da un salto exponencial, pues pasará de operar 12.500 habitaciones en dos años, casi duplicando el número que tenía. 3.000 hoteleras y 4.500 inmobiliarias, hoy por hoy se están haciendo 5.000 habitaciones inmobiliarias a la misma vez. Significa que a nivel de las inmobiliarias se está más que duplicando. Eso inició hace unos meses, estará listo dentro de dos años, entre el 24 y el 25, es decir que en tres años hemos más que duplicado lo que se hizo en 20 años. Por lo tanto, eso no está pasando en Capcana, está pasando en Bávaro, está pasando en Jarabacoa, está pasando en otros lugares. En el marco de Fitur también será presentado Cabo Rojo en Pedernales como destino turístico. Y adelantan que ya tienen varias propuestas de inversionistas en la zona. Lo que era una idea, lo que era un sueño, lo que era un plan. Y ya dos años después podemos venir aquí a presentar materializaciones y realizaciones concretas. Con la llegada del primer crucero ya Cabo Rojo se convierte en un nuevo destino. Y venimos aquí a Fitur a presentar lo que es la nueva identidad, la nueva campaña que nosotros estaremos promocionando en todos los medios de comunicación sobre ese nuevo destino. En solo horas el stand de República Dominicana se ha convertido en el punto focal de la feria para los visitantes. Calificado incluso como el mejor del recinto por Julia Simpson, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Es increíble los datos que estamos viendo porque la República Dominicana es tan excelente en las relaciones que tiene y alianzas entre mi brazo, que es representando la voz privada, y trabajando con el presidente y con el ministro Collado. Es una relación que no se ve en otras partes del mundo. Y eso lo puedo decir con malo el corazón porque lo veo. Estoy, vamos, que no veo el día que lleguemos allí. Porque la verdad que son fantásticos y bueno, y todo el que venga a Fitur, que se pase por este stand porque de verdad lo habéis hecho genial. Me encanta mucho la... La feria fue inaugurada por los Reyes de España. Se anticipa una asistencia masiva con estimaciones de hasta 150.000 profesionales del sector y 100.000 visitantes como público en general. Se prevé que este jueves y viernes se ven a conocer como destinos turísticos Cabo Rojo en Pedernales y también Miches. De igual manera, los resultados de las reuniones que se han sostenido hasta el momento con empresarios en busca de inversión en República Dominicana. Todo lo que allí ocurra usted lo sabrá a través de esta cobertura especial de Noticias S&N desde Madrid España. Esa información que tengo hasta esta hora, vuelvo contigo al estudio. Gracias a Nairobi, claro que sí, la cobertura continúa y la ven hasta el 26 de enero por todas nuestras emisiones noticiosas con la periodista Nairobi Viloria informándonos desde Madrid.